Sus rostros reflejan necesidad y olvido, pues sin techo y con el estómago vacío, estos adultos mayores se reúnen en su centro comunal para aprender a tejer y así intentar ganar dinero para sobrevivir. Yo tejo así y a veces vendo lo que sale, el precio de la lana. Y siempre estamos abandonados nosotros los adultos mayores, nosotros somos 40 personas, hasta 60 somos de adultos mayores, estamos abandonados, así como usted ve señorita, todo. Este centro comunal fue prestado a trabajadores de CEDAPAL que al retirarse lo dejaron en estas condiciones lleno de fierros y basura que dificultan el que la población pueda hacer uso del lugar o terminarlo para que aquí funcione el comedor popular que ellos tanto necesitan. Le temen al COVID-19, pues como lo indica este mapa de calor, el asentamiento humano 3 de mayo en San Martín de Porres, donde ellos viven es una zona con alta presencia del virus, lo que sumado al hambre y frío los hace sumamente vulnerables. Nosotros estamos preocupados también eso y de repente nosotros da también cuando estamos en mayor edad ya también y ¿cómo hacemos? Tenemos que morir, no más será. Ahora muchas cosas piden medicinas, no tenemos ni para medicina. Quisiera que nos haga prueba o que me haga prueba, ¿no? Porque quién sabe que yo lo estoy teniendo o no, a ver si me pongo mal, me duele mucho. Martina Vega tiene 67 años, es sobreviviente de cáncer y mora una humilde casa que no tiene techo ni piso y tampoco agua potable. Cuando todavía no venía a esa cuarentena, yo chatareaba, a veces cuando que salía mi sobrina me apoyó a juntar chataritas, vendía eso, pero cada un mes es así y con esa cosa sostenerme. Pero hoy no puede salir a ganarse la vida. Ella no ha sido beneficiaria de ningún bono y la ganasta de alimentos tampoco llegó a su vivienda, por lo que se siente desesperada por recibir ayuda. Alimentos más que nada, señorita. Alimentos más que nada, ¿no? Yo quisiera un apoyo. Al igual que ella, Herminia Sánchez tampoco ha recibido ayuda del Estado y sobrevive gracias a la caridad de sus vecinos. Alguien de los vecinos también me regalan, así por eso, así yo veo, señorita. Hoy día todavía no he cocinado, voy a ser melocrí, tengo un pedazo de zapay, tengo lo que me han regalado y eso voy a cocinar. Pues desde que empezó la cuarentena, no ha podido salir a ganarse el pan por sus propios medios. Yo trabajaba, a veces me iba a lavar ropas, hacer limpiezas, ¿no? Pero ahora yo no puedo ir a trabajar tampoco porque nadie me necesitarán tampoco. Ella vive junto a su esposo, un hombre de 76 años que hace tres sufrió un derrame y una embolia, lo que lo ha dejado completamente incapacitado para trabajar y ayudar con la economía familiar. Sí, está mal del corazón, sobre su presión, todo así. La aspirina es síntoma, no encontramos tampoco, no venden en el farmacés tampoco. Es por eso que Herminia se reúne en el centro comunal con otras de sus vecinas para tejer y así poder ganar unos pocos soles que le ayuden a ella y a su esposo a subsistir. Me tejo, me tejido, los vendo, ¿no? A veces tejo roponcitos o a veces unos zapatitos, así tejo, entonces ahí lo vendo, pero ahora no hay nadie que me compre. Son más de 50 los adultos mayores que sufren de hambre y frío a causa del abandono en este asentamiento humano de San Martín de Porres. Ellos requieren ayuda con urgencia para sobrevivir, pero a pesar de su avanzada edad quieren ganarse el sustento con sus propias manos y es por eso que le piden a las autoridades que los ayude a limpiar y terminar su local comunal. Por favor, no nos olvide, acá trae de Mario San Martín. En Corea, antes de ir a la siguiente... Gracias. Gracias.